Tengo una petición. Quiero ver a alguien. Sherlock Holmes. Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿no? Esto fue lo que pensaron los seguidores de Detective al saber que iban a derribar la casa donde Arthur Conan Doyle escribió varias de sus historias. Porque yo creo que es un bien de interés cultural y literario el que se pueda conservar la casa de Arthur Conan Doyle. Una constructora quiere hacer otras viviendas en el terreno donde se encuentra la casa, en el condado de Surrey, en Inglaterra. Por eso un grupo de seguidores crearon una fundación para evitarlo. La Fundación Andershaw es un grupo de fans de Sherlock Holmes, entre los que hay algunas personalidades interesantes. Por ejemplo, Mark Gatis, que es el creador de la serie de la BBC Sherlock Holmes. Esta fundación ha editado el libro La Casa Deshabitada, para recaudar fondos y evitar su derribo. La editorial almeriense Círculo Rojo ha logrado en exclusiva los derechos para su distribución en castellano en todo el mundo. Todos han contribuido en forma de hacer un relato, una historia, un poema, y los mejores de ellos son los que aparecen en este libro, en La Casa de Sherlock. Los aficionados del mítico detective ven esta iniciativa con mucho entusiasmo. Salvar La Casa Andershaw, donde Conan Doyle escribió relatos como El regreso de Sherlock Holmes o El saguoso de las Vasco de Elvir, es tremendo. Todo sea por preservar el legado del escritor y sus personajes. Elemental, querido Watson.